ahora vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de trading y de mercados del día de hoy 24 de junio 2021 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil y vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es compartir la publicación un momentito listo yo ya he compartido la publicación antes de comenzar voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional aquí estamos viendo como la bolsa americana hace un nuevo máximo histórico en nasdaq aquí estamos viendo como la bolsa americana hace un nuevo máximo histórico en nasdaq pero antes de empezar voy a saludar a mi familia trader hola javier sandor jessica oscar gary un fuerte abrazo caesar hendrix richard pablo hola de nuevo a los chicos que nos hemos visto antes diego un abrazo juan buen día para ti toda la familia tic mil listo para empezar gracias juan un abrazo me mola el icono que has puesto me estoy acordando de una taza que me regaló alejandro que le mando un beso desde aquí me puso un superhéroe es cierto no la tengo aquí con mi cara con mi cara chard buster superhéroe con mi cara ya os la enseñaré otro día me has hecho acordar de eso hola deimar diego master paso a paso tendré que verlo en diferido saludos un abrazo fuerte y buen jueves deimar dice feliz viernes a todos no te adelantes feliz día vale mejor feliz día no te adelantes estamos a jueves todavía ojo me ha dado el libra yen ni lo había visto eh estoy en venta el libra yen me ha dado las dos entradas que quería una un poquito más abajo y otra en el 382 espera que me hago más pequeño que tengo un cabezón gigantesco entonces bien bien buena entrada dos entraditas 382 en libra yen 15 minutos y un poquito más abajo vamos a ver si respeta de momento parece que el 382 lo ha respetado bastante bien aunque no está habiendo mucho rechazo hola william saludo fuerte espero que vaya todo bien qué más qué más tenemos libra dólar qué pasa que el dólar no lo veo yo tan fuerte hoy jajaja good morning my best family hola eddy buenos días good morning libra dólar voy a pasar porque el dólar no está tan fuerte como el yen euro dólar muy aburrido o si dólar si tiene un poquito más de fuerza y kiwi dólar si tiene un poquito más de fuerza también el oro no se está moviendo apenas la plata no se está moviendo apenas viene del futuro no jajaja viene del futuro regreso al futuro no no me estoy acordando de regreso al futuro no que buena esa película no cuando le da el almanaque de apuestas deportivas bill no tengo aquí el almanaque de apuestas deportivas jajaja ese es su el truco oro ojo ojo que el petróleo tiene aquí un patrón de venta jajaja tiene aquí un patrón de venta el petróleo lo que pasa que el dólar pero bueno tampoco hay que tampoco pensárselo mucho porque si estás dándole muchas vueltas me gusta que está haciendo fallos de hacer un nuevo máximo que ha caído el 73 y puede ser una entradita si veo algo de rechazo ahora lo miramos darme un segundo estaba pensando a ver si entró en corto aquí de momento vamos a esperar a ver pero bueno hay una posible señal de venta ahí vale lo estáis viendo está rechazando ¿no? si no hay rechazo ¿no? vamos a darle candela con poco riesgo ¿eh? llevo muy poquito riesgo yo estoy entrando con muy poquito riesgo ¿vale? tres entradas he hecho de 50 que es muy poquito en el petróleo ¿vale? cada trade estoy arriesgando 15 euros para entrar en 3 trades puedo poner 3 take profit diferentes y me puedo olvidar un poco ¿vale? esto es algo interesante que os explico alguna vez si quieres hacer tres salidas por ejemplo supongamos y ya vamos a la bolsa que quiero hacer una salida en el 382 una salida en el 618 y otra salida mucho más abajo entonces si hubiera entrado con una posición pues es mucho más difícil ¿no? tengo que estar delante aquí tengo 3 take profit 1 2 y 3 y yo no tengo que hacer nada si el precio baja me cerrará aunque tenga el ordenador apagado aunque no esté delante de la compu me va a cerrar ¿vale? igual este trade yo le voy a dar un time stop de tiempo muy importante si al terminar la sesión de hoy esto no está en positivo fuera hola Freddy Dennis Master tengo largos en el petróleo la entrada fue con San Fibo en el 70 ¿vas a favor de tendencia? más bien yo a mí lo único que me gusta aquí es que tiene este fallo y hacer un nuevo máximo ¿vale? es lo único que me gusta bueno esto fallo de hacer un nuevo máximo y que también pues hay velocidad momentum bajista simplemente ¿vale? NASDAQ Freddy te tengo una compra en el DAX alemán de apertura de Londres al 11.500 llevas 90 puntos no está mal hola que voz te vas a resfriar puede ser Ivana es que no paro entonces claro pues la garganta sufre pero estoy bien estoy bien NASDAQ diario semanal fijaros que rotura que movimiento haciendo un nuevo máximo histórico luchar contra esto no es muy buena idea luchar contra esto no es muy buena idea eh contra la tendencia de los índices me refiero además hoy parece que está dólar débil índices fuertes parece que está entrando dinero ahí me estoy poniendo las pilas esto está muy bien Freddy hola Diego Cristian entonces a ver de la bolsa americana están fuerte lo que pasa que es el NASDAQ el NASDAQ es el que más fuerza tiene y el SP500 también tiene bastante fuerza está muy cerquita ha hecho un máximo histórico muy marginal pequeñito todavía tiene un movimiento posible un espacio 4.280 más o menos en el SP500 y a ver aquí para mí vender no es una opción ahora mismo pero comprar el break out tampoco me apetece mucho ni me llama mucho comprar el break out aquí la verdad vale 4.267 ese es el máximo que probablemente acabe rompiendo en el SP500 pero comprar ahí es respetable y se puede hacer yo no digo nada el que tenga una señal o el que tenga su plan o su señal que lo haga pero ahora mismo en el NASDAQ por ejemplo comprar nuevo máximo histórico estoy comprando el precio más caro que jamás haya habido nunca en el NASDAQ que es este 14.400 nunca antes habíamos estado en un precio tan caro entonces bueno a ver lo más probable es que continúe la tendencia saltista pero yo no quiero pagar el máximo no quiero comprar arriba al último máximo personalmente yo no quiero otra cosa es el descuento es decir bueno pues a lo mejor si para ahora y baja a probar o zonas de soporte si puede ser interesante el descuento vale ahí vemos la entrada del petróleo que está empezando a respetar un poquito buena señal acordaros que tengo un time stop importante tengo el time stop puesto esos son mis trades de momento estoy plano ventas en Libra Yen y ventas en el petróleo Cristian maestro ¿cómo ves el Ethereum? pues bajista la verdad que probablemente parece que si lo veo bajista Cristian vamos a mirarlo este es el Ethereum Cristian en diario el Ethereum contra el dólar de hecho lo veo casi más débil que el Bitcoin eh lo veo más débil que el Bitcoin de hecho tuvo una burbuja más potente quizás el Ethereum eh esta burbuja ha sido muy potente lo veo débil y a mi me gusta para ventas el Ethereum y mientras siga el precio por debajo de los 26.000 perdón 2.600 dólares estoy bajista 2.600 vale Cristian mientras sigamos por debajo de esa zona a mi me gusta para ventas el Ethereum ojo a los 1.730 Oscar dice cuando un gráfico está parabólico ¿qué es lo que viene? pues bueno pues esto aquí lo tienes esto el gráfico está parabólico ¿qué es lo que viene? pues esto la sangría de verano el dolor el crash la caída el... pues la burbuja explota y cae eso es lo que va a venir después de que esté parabólico vale lo estás viendo aquí lo estás viendo lo tienes delante y para mi queda otra la verdad ya os lo he dicho antes esta mañana en la apertura luego antes hemos visto la... 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 para mí queda otra de estas vale está parabólico ha estado parabólico eso es lo que suele venir excepto en la bolsa que está la reserva federal detrás tampoco está tan parabólico pero bueno normalmente las burbujas siempre suelen acabar igual siempre son iguales y siempre acaban más o menos igual el que es alcista Juan el ethereum de nada cristian saludos jonathan william 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 todo bien preparando proyectos que se vienen el próximo mes te esperamos por acá de nuevo con muchas ganas de volver william no sé cuándo pero seguramente volveré mándame un mensaje con esos proyectos cuéntame dime algo que no dices nada que yo más o menos me parece que sé pero cuéntame algo mándame un mensaje me cuentas william me cuentas con calma y hablamos javier es lo que pasa con los índices a ver los índices están subiendo no están parabólicos pero sí que a ver en semanal hombre están bastante parabólicos bastante fuertes no parabólico todavía pero el bitcoin y las criptos habían subido muchísimo más pero hay una diferencia aquí está apple microsoft o sea estamos hablando del nasdaq el otro es una cripto y estamos hablando de empresas con empleados con ingresos con productos una economía americana estamos hablando de que está la reserva federal detrás sigue siendo una burbuja para mí sí pero no es igual que la otra sí sí esto es una burbuja para mí también pero tiene alguna característica diferente hay que saber lo que estamos mirando mirando las empresas tecnológicas de eeuu entonces parte de todo el dinero imprimido vuelve a las manos de los poderosos cuando se rompen las burbujas buenas buena pregunta habría que hacer un análisis de distribución de riqueza pero bueno las crisis normalmente y las burbujas es una transferencia de riqueza normalmente 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 vale yo lo he dicho si os lo he dicho un montón de veces para mí el nasdaq o sea la bolsa no tiene mucho sentido lo que lo que ha hecho doblarse en un año después de lo del covid no tiene mucho sentido pero la gente tiene que poner el dinero en algún sitio al final si te dan a elegir dónde vas a poner el dinero en la bolsa americano no 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 Javier, ¿qué opinas del indicador Buffett? Pues, ¿tú qué crees, Javier? No me has visto utilizarlo aquí en directo muchas veces, el Buffett indicator mal llamado, porque bueno, realmente es el total market cap por GDP, o sea, es un ratio, es más, lo podemos mirar a ver cómo está. Me parece muy interesante, yo lo utilizo mucho aquí, Javier, lo hemos visto muchas veces, a lo mejor no hemos coincidido en clase y no lo has visto allí, pero lo hemos visto usado muchas veces, el Buffett indicator, lo hemos analizado. Y el indicador Buffett, lo voy a enseñar ahora, da señales de que está sobrecomprada la bolsa y de que está, digamos, listo para una bajada. ¿Dinero asustado? Hay muchas maneras de llamarlo, la gente que sabe, de la gente que no sabe, es decir, pues tienes manos fuertes y manos blandas, manos duras, manos blandas. El Smart Money o el Dump Money, dinero listo, dinero tonto, ¿vale? Strong Hands, Weak Hands, dinero listo, dinero tonto, manos fuertes, manos débiles, duro, blando. Pero, dinero asustado, dinero, lo puedes llamar como quieras, pero al final es esa transferencia de riqueza de gente que sabe, la gente que no sabe, pierde a la gente que sí sabe. En cuanto al trading, en cuanto a la bolsa, también hay una transferencia de riqueza fuera, en la sociedad, en la economía, gente que tiene que cerrar sus negocios o venderlos a otras empresas. Eso también pasa en las crisis. Te obligan a cerrar, no puedes trabajar, tienes que cerrar tu negocio y lo tienes que vender. Eso también es una transferencia de riqueza. Carlos, ¿tienes algún vídeo que hables de las divergencias y tu opinión hacia ese tipo de estrategias? Saludos y gracias. Un saludo, Joaquín. Correcto. Sí, búscalo, usar divergencias, lo he explicado alguna vez. ¿Cómo usar los osciladores? Creo que se llama osciladores. Ese vídeo. ¿Osciladores o divergencias? Tener en cuenta que cuando hablamos de divergencias, una divergencia simplemente lo que dice es algo que diverge, es decir, convergencia va al mismo sitio, divergencias se están separando, ¿vale? Y si va paralelo, pues va paralelo. Entonces, cuando hablamos de divergencias, hay que hablar de divergencias con el oscilador. Porque una divergencia puede ser dos cosas que no van a la vez. Entonces, el vídeo está por ahí. Sí, sí, si yo sé a lo que te refieres, Joaquín, yo lo sé. Cuando hablamos de divergencias, casi siempre nos vamos a referir a esas divergencias. Pero puede ser cualquier otra divergencia, ¿vale? Mira, este te interesa. ¿Cómo usar los osciladores correctamente? Este está bien, osciladores sobre compra y sobre venta. Ese también te lo recomiendo. Este vídeo es antiguo, ¿eh? Este vídeo es antiguo, ¿eh? 2018, ¿eh? 2018, ¿eh? Inocente. Saludos, Tito, desde Oaxaca, México. Un saludo fuerte. Ahí te dejo el vídeo, Joaquín, de las divergencias y los osciladores. Si quieres buscar más. Miguel Ángel, ¿y en la burbuja del 2008 qué dinero fuerte se quedó con las riquezas? Si los bancos sufrieron tanto. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. ¡Oh! He perdido la sala. Uy, el petróleo me saca, ¿eh? Me lo preguntas en serio, inocente. ¡Freddy, un abrazo muy fuerte! Nos vemos. Un abrazo muy fuerte, Freddy. Nos vemos la semana que viene. Yo me voy mañana, ¿eh? Mañana no estoy. Chicos, hasta el jueves que viene no voy a estar, ¿vale? Voy a estar una semana afuera. Recargando baterías. Lo digo porque... Que sepáis que mañana no hay especial, ¿vale? Del viernes. Será el viernes que viene. Hasta el jueves que viene no voy a estar. Igual, estaré en contacto. Me llevaré algún aparato. Pero... No voy a estar. Y la burbuja del 2008, ¿qué dinero fuerte se quedó con las riquezas? Si los bancos sufrieron tanto. Vamos a ver. A los bancos se les dio un paquete de rescate, Miguel Ángel, de locura. Hola, Freddy. Chao. Saludo, te vas. A los bancos se les dio un rescate de locura, de dinero, Miguel Ángel. En el 2008 se vendieron los CDS, los créditos de Foulswap a contrapartidas ruinosas. Entonces, el que vendió los CDS, en este caso, Lehman Brothers y sus clientes, muchos de sus clientes, esa gente ganó muchísimo dinero con el diferencial. Vendieron CDS cuando valía mucho y luego se fue al garete y no valían nada. Ahora, puedes investigarlos ahí, puedes tirar del hilo. Lehman Brothers no se rescató por un tema también de ética, lo dejaron tirar, pero bueno, el resto de bancos se han rescatado. Muchos bancos con dinero público y aquí en España, por ejemplo, se hizo un rescate de locos. Y todavía seguimos esperando. Todavía seguimos esperando a que devuelvan la mayoría de dinero. ¿Por qué? Pero que descanse. A ver, chicos, llevo desde diciembre sin tener vacaciones. Estoy todos los días aquí con vosotros. Todos los días, dos horas, trabajando aquí con vosotros. Los viernes damos tres clases, o sea, te quiero decir que yo no paro. Sabéis que estoy aquí con vosotros sin parar. Entonces, una semanita para que descanséis de mí también viene bien. Además, estas evas. Sergio, profe, ¿qué broker recomienda para Estados Unidos? Pues depende de lo que uno necesite. Elegir un broker también es para uno, depende. Si vas a operar, qué tipo de operativa tienen, qué quieres, qué tipo de instrumentos. ¿Qué te vas a fijar más de un broker? ¿Qué es lo que tú quieres? Que tenga más instrumentos, que sea más barato. La regulación, la ejecución, ¿vale? Es difícil para mí darte una respuesta. O sea, es decir, no lo sé. Depende. ¿Vale? Depende. Si tienes nacionalidad latinoamericana, Sergio, TICMIL, yo te voy a recomendar TICMIL. Si solo vives en Estados Unidos, creo que no acepta clientes de Norteamérica, ¿vale? Pero, vamos que... Gracias, Anderson. Un abrazo fuerte. Yo también os voy a extrañar, Sofí. Yo también os voy a extrañar. ¿Qué creéis? Que no. El Nasdaq es que está imparable, ¿eh? ¿Qué opinas del señor Oro? Cuando vuelvas desvela ese secreto de cómo ganar en la bolsa, dice yo. Os lo voy a desvelar, el secreto de cómo ganar en la bolsa. Son tres cosas. Esfuerzo, trabajo y dedicación. No tiene más. No hay secreto. El secreto es que no hay secreto. Esfuerzo, trabajo, disciplina, ilusión, detalles. Simplemente detalles. Trabajar y esforzarse lo máximo posible. Tener mucha paciencia. Pensar en el largo plazo. Ser disciplinado. No venir con la intención de yo me voy a hacer rico aquí de la noche a la mañana. El primer día. Lo sé todo. Soy el mejor. Hay que ser humilde. Humildad es importante. Me alegro por Michael Burry. Que le vaya muy bien esos trades. Y como siempre, no hay nadie que sea más fuerte que el mercado. Es un conjunto de mercado. Siempre va a ser más grande que yo. Y que cualquier persona. Que Buffett, que Soros, que quien sea. Da igual. El mercado es más grande que yo. Que todo el mundo. Entonces, por muy bueno que seas, por muy famoso que seas, mucho dinero que tengas, tienes que ser igual disciplinado. Igual hay gente que ha perdido. ¿Os acordáis de este hombre que puse la portada? No sé si la tengo aquí. No la tengo aquí, pero bueno. ¿Cómo perder billones en dos billones en una semana? ¿Cómo se llamaba? Este chico asiático. Que hace poco también perdió mucho. Gracias, Jessica. Bueno, pues ya lo tenemos. Te puedes ir de vacaciones. Que disfrutes. Muchas gracias, Giovanna. Ya me quedo tranquilo. Esto es el oro. Mirad, yo quería vender, quiero venderlo si rompe abajo el 1768. Si rompe el 1768, que todavía no lo ha roto. Entonces, mientras siga por debajo del 1800, para mí, yo quiero vender el oro. Sigo queriendo venderlo. Tengo un sell stop. Tengo un sell stop ahí en 1768, ¿vale? En el oro, por si rompe. Pero me va a mí que no lo va a hacer hoy. Como yo me voy a ir de... Voy a estar fuera. Una de mis reglas es que si yo estoy fuera, desconectando y sin operar y sin trabajar, es no tener ningún trade abierto. Por lo tanto, esta venta del oro, que tenía un sell stop puesto, la he quitado. Crack, son compras. No entiendo, Alex, tu pregunta. Será Taquesi, ¿no? ¿Por qué me preguntas, Miguel Ángel? No, no es ese. Será Taquesi. No, no, no es ese. Vale. Nasdaq, imparable. ¿Qué es lo que quería enseñaros? El budget indicator. No se nos olvide, ¿vale? Madre mía, ¿cómo está esto? Bueno, no ha cambiado mucho, así que más o menos. Voy a enseñar un momento esto. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vale. Vale. Mateo, bienvenido. Este es mi reino por un caballo, Oscar. Mi reino por un caballo. Este es el infamous Buffett indicator o la capitalización total del mercado dividido en relación al Producto Interior Bruto de todo Estados Unidos. Para mirar la capitalización total del mercado se suele utilizar el WildShare Index 5000, que es el WildShare Total Market, que eso es lo que representa. Para tener en cuenta una cosa, en Estados Unidos no solo está la bolsa, digamos, tienes el SP500, el NASDAQ, no sé qué, pero es que hay muchos más stocks, ¿vale? Más stocks diferentes, ¿no? Entonces el WildShare 5000 saca todas las acciones, todos los activos, penny stocks, big boys, los blue chips, los penny stocks, ¿vale? Tienes NASDAQ, Dow Jones, el montón de, digamos, el CBE, todas las bolsas, los penny stocks, los alternativos, los mercados alternativos, etc., ¿vale? Rates también, que son como las socimis, ¿vale? Las socimis, socimis, para que sepáis que también se meten. Entonces, y eso nos va a decir cuánto dinero, qué capitalización tiene todo el mercado, la bolsa americana, todos los activos de la bolsa americana, de todas las acciones y activos. Ese es el Total Market Cap, que se llama, que se utiliza el índice WildShare 500 para sacar la capitalización total. De esto serían todos los índices combinados de Estados Unidos, ¿vale? Si lo quiera mirar, este es el índice, ¿vale? WildShare. Entonces nos da la capitalización total. Y por otro lado, o sea, lo divide entre el PIB, aquí lo pone junto, lo está dividiendo, entonces, es decir, está a 200%, ¿vale? Hay un 200% más de activos que de PIB, ¿vale? Si llegara aquí estaría plano, 200%. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolsa está súper apalancada, es lo que nos está diciendo. Está súper apalancada la bolsa americana. Está, digamos, muy, muy... Está sobrecomprado. Lo que nos está diciendo es que la capitalización total del mercado son 44.000 billones, que es el 200% del último PIB de Estados Unidos. Y esto nos indica que la bolsa de mercados de valores está ahora mismo posicionada para recibir o tener un performance de una media anualizada, un retorno al año de menos 3.3%, según está ahora, estimado de las variaciones históricas. Y con los dividendos de media 1.3%. También te está teniendo en cuenta los dividendos. Nos está diciendo que está muy sobrecomprada la bolsa. Está muy lejos del 100%, ¿vale? Aquí en 2008, fijaros, estaba en 100% y cayó bastante. Lo que pasa es que tienes a la FED. Esa diferencia es lo que tiene la FED. La FED tiene, digamos, ese 50%, eso es de la FED. Es la FED quien tiene gran parte de esa capitalización. Entonces, claro, la Reserva Federal está detrás también de esto, los activos de la Reserva Federal. Lo único que nos está indicando es que hay muchísimo dinero puesto en la bolsa, el 200% del PIB de Estados Unidos, ¿vale? El 200. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay miedo, cuando hay susto, cuando hay algo que está muy sobreapalancado y en la gente pueda empezar a cerrar, o pueda haber un cambio en la posición de la FED, o pueda haber una noticia, o pueda haber... A ver, como lo del COVID del año pasado, ya no, porque eso ya es la sorpresa. Pero la verdad es que si lo vemos ahora mismo en el Nasdaq, el movimiento del COVID del año pasado parece una broma. No parece ni que pasó nada. Parece como que fue un simple, un mero retroceso y luego la burbuja. Es que no tiene mucho sentido, la verdad. Esto. Bueno, sí, porque está la Reserva Federal detrás comprando. Entonces, no luchar contra eso no es buena idea. Dice, Máster, si estaríamos bajistas en los índices, que yo todavía no lo estoy, ¿cuál crees que sea la noticia que detonaría la caída de la bolsa, por favor? No lo sé. Óscar dice, mi caballo por saber esa respuesta. No lo sé, no tengo ni idea. Mateo da su respuesta, que puede ser en parte también... Sí, un poco sí. La respuesta es fácil. Que Jerome Powell suspenda el programa de compras e impresión de dinero y suba los tipos. Estoy de acuerdo. Si hace eso, seguramente mucha gente quiera cobrar en la bolsa y haya un proceso de desapalancamiento, de quitar parte de esa capitalización que está metida ahí, que está sobreapalancado. O sea, estás apostándote el 200% de tu riqueza, por así decir. Exacto. Una subida de tipos, que asuste a la bolsa y que te digan los dividendos no me interesan, me voy. Cobro, está en máximos históricos, cobramos y hasta luego. Pero también tienes que pensar que ahora mismo aquí hay una bacanal de compras. O sea, aquí hay una fiesta de compras aquí de... Aquí está todo el mundo, venga, compra, que esto no para de subir. La gente está viviendo una película de Disney, ahora mismo. Están viviendo Bambi o Dumbo o Buscando a Nemo, ¿no? Están viviendo una película. Esto es una película, es una fantasía, ahora mismo lo que se está viviendo. Tenéis que tener en cuenta la gente que está pensando en vender y la gente que está pensando en comprar. Y aquí hay mucha gente que está comprando, que está, vamos... Pasa lo que pasa, compras a la que cae, siempre ganas. Siempre toca, siempre toca. De ese estilo, ¿no? La rifa que siempre toca. Entonces, lo de pensar en vender, cuando tú te estás ganando dinero cada vez que hace un retroceso y compras, no veo a nadie que, listo, que quiera, o sea, o... Incluso viendo las cosas que vemos... ¿Para qué vas a vender si solo sube? Entonces, claro, dice Oscar, el crack del 29 va a quedar en una risa. Eso, desde luego. Esperemos que no sea y que no sea tan gordo, pero se tiene que ajustar. En algún momento esto se tiene que ajustar. No representa la realidad. Eso está claro. Y eso no es bueno. La Fed ha hecho una cosa muy mala y es que ha dado la falsa impresión de que el mercado de valores es irrompible, intocable y que no va a parar de subir y que Estados Unidos es una potencia y tal, tal, tal. Todo esto tiene mucho que ver también con la lucha de poderes, China, Estados Unidos. No quieres que tener un crash en tu bolsa, no quieres sufrir ahí una gran pérdida de apalancamiento. Es normal. Piénsalo. ¿Qué pasó después del crack del 29? ¿Cómo salió Estados Unidos del crack del 29? Todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Cómo salió Estados Unidos después? Porque el crack del 29 también otro día vamos a hacer un webinar especial analizando todo lo que pasó en esa época. Yo en su día lo mire bien. Esto es el índice de China. Los chinos. Yo ahora comprar máximos históricos. Mientras estamos hablando, está haciendo máximos históricos. ¡Correcto, Oscar! Muy bien, ¿no? Oscar ha dado la respuesta adecuada. Porque lo que tú has dicho, Mateo, también. ¿Robando el oro a los ciudadanos? Sí, también. Pero fue cuando dijeron, hombre, que va a haber, en Europa va a haber fregado seguro, ¿no? Eran los años 30, España estaba en guerra civil. España era un preludio de lo que iba a pasar en Europa. Para bien y para mal, la guerra civil en España nos salvó de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Que nos hubieran reventado, la verdad. Porque España fue como... Estaba todo el mundo mientras que en Alemania, Italia... Bueno, estaba Mussolini. En Alemania y ya estaba el comunismo y el nacionalsocialismo sin haber conflicto directo, pero ya estaba preparándose. En España ya estábamos en guerra. Comunistas, nacionalsocialistas, franquismo... Había una situación compleja, pero que también el resto de países estaba así. Como diciendo, a ver en España, a ver quién gana. Venga, que esto se está calentando. Y Estados Unidos lo único que hizo fue darle al botón, fábricas a funcionar, munición, balas, botas, tanques, camiones, escopetas, pistolas, mochilas, ropa, paracaídas, tornillos... Ya todo el mundo a trabajar y después de eso fue como salió Estados Unidos. Después del crack del 29, con la guerra. Tristemente, con la guerra. Entonces, por eso tampoco quiero yo que ahora mismo se dé una... Si Estados Unidos se da una torta increíble, pues... Bueno, otra vez va a empezar la misma historia. La misma maquinaria a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy interesante. Si queréis algún día lo analizamos. Merecería la pena hacer un webinar del crack del 29, una horita. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Los banqueros se reunieron después, hicieron varios acuerdos y varias cosas entre ellos para que no volviera a suceder. Me está cerrando el petróleo. Casi mejor, porque prefiero irme sin trade. Además, no está confirmando para nada. Y así fue como Estados Unidos, España termina la guerra. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya estaba hasta arriba armada. Durante mucho tiempo. Había estado durante 4 o 5 años sin parar de construir y de fabricar y de hacer cosas. Estaban en neutral. Estados Unidos, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, era neutral. ¿Cuál fue el detonante? ¿Hubo algo? La excusa ya para entrar. No sé si fue lo de Lusitania. Eso fue con los ingleses, ¿no? Bueno, no voy a hablar ahora de historia porque os vais a liar. Pero rápidamente... La hegemonía americana... De Estados Unidos... La mantiene desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos toma el liderazgo. El acuerdo y el tratado se... Forma el Banco Mundial. Y el Bretton Woods, que eso es un poco después. Se forman... Que se iba a hacer en Reino Unido, pero al final se hace en Nueva York. Y ahí Estados Unidos pasa a ser ya... ¿Vale? Esto aquí le dio muchísima fuerza a Estados Unidos. A partir de aquí fue cuando Estados Unidos tomó... Lo digo para que sepáis de dónde viene la hegemonía. Desde el crack del 29. Esto es el Banco Mundial que se llevaron el pato al agua, el gato al agua, los americanos, como siempre. Y se lo llevaron a Washington D.C. La reunión era en Reino Unido, pero al final se lo llevaron a Washington. Se fundó... El Banco Mundial fue creado en junio de 1944, en cuanto termina la guerra. Como parte del acuerdo Bretton Woods. Tiene su sede en la ciudad de Washington D.C. Es tan sencillo como abrir un libro que ya lo tienes en Wikipedia. O sea, abrir un libro y ponerte a estudiar. Y leer un poco. O sea, no requiere mucho más. Podéis ver aquí la participación del Banco Mundial. Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, India... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenéis los préstamos, los presidentes... Y bueno, pues os recomiendo que le echéis un vistazo porque está interesante. Estaba Keynes también, ¿vale? No voy a entrar más en detalle. Estoy haciendo esto porque realmente el día ahora mismo está bastante soso, ¿eh? Vamos a ver cómo va la cosa. Pearl Harbor, no, pero eso es después. Oscar dice, pero si lees mucho te puedes asustar. Ese es el problema. Que como leas mucho te puedes asustar. Pero bueno, yo prefiero asustarme y saber lo que ha pasado que... que no saber y no asustarme. Dame un segundo. Es que hay tantas cosas, hay tantas cosas aquí que... Que claro, tenéis que ir muy poquito a poco. Leer todo poquito a poco, ir muy poquito a poco, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede comer uno, un elefante, en un día. O sea, no puedes pretender, igual que el trading, ¿no? No puedes... Bueno, y que sepáis que ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, ¿vale? Pero se supone que lo de Pearl Harbor ya no sabían que iban a llegar los barcos, ¿vale? O sea, habían visto a los portaaviones japoneses hace rato. Otro radar, otro espía, otro avión espía de los aliados, de los Axis, no del eje de los aliados. Podía ser Francia, Canadá, podía ser Reino Unido. Lo habían visto, lo habían visto, ¿vale? Y lo sabían. Se comenta que se sabía que el ataque iba a tener lugar. Vale, así que, bueno, investigad todo lo que podáis. Mateo dice, la recuperación de Estados Unidos va a ser invadiendo a Colombia para restaurar los derechos humanos. Es claro. Veremos qué pasa. No proyectemos tampoco, no sabemos el futuro. Hay mucha gente en Estados Unidos. Habrá gente buena, gente mala, como en todos los lados, como en todos los países. No juzguemos tampoco, no proyectemos, no sabemos el futuro cómo va a ser. Yo creo que una guerra abierta, como antaño, tampoco va... Sí, fue la excusa, está claro. Una guerra abierta no creo que sea ahora mismo como antes, que beneficie, porque vas a destruir muchísima infraestructura, te va a salir más caro. Una guerra abierta ahora, con la potencia militar que hay, vas a destruir todo. Entonces luego va la recuperación, te da igual, aunque ganes, es que vas a reventar todo. Entonces no creo que merezca la pena. Lo que se busca son las guerras asimétricas, que es lo que se lleva haciendo desde hace tiempo. Estados Unidos lleva... Tiene, ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial 40 conflictos. Ha estado en 40 conflictos o más. Lejos de casa, conflictos pequeños... ¡Op! Qué raro, no estoy esperando a nadie. De hecho... Voy a mirar, a ver si me vienen a buscar. Lo hacía, me está buscando. No. Falsa alarma. Publicidad de bitcoins. Que compre bitcoins. Entonces, bueno. Libra Yen parece que está empezando un poquito a respetar. Libra Yen es el único que veo aquí un poco más lindo. Libra Dólar está también ahora dando un poquito de movimiento. ¿Vale? También había entrada aquí posible. Me gusta más la Libra Yen porque veis que tiene más debilidad realmente. El Yen está más fuerte. Tenemos dos entradas. También buen trabajo aquí. Y ahora pues a dejar correr. Y a ver hasta dónde nos lleva. Sofía, te están buscando de la Killzone. Están buscando, me están buscando. Ahora serían guerras a un clic. Sí, señorita Jessica. Están ahora mismo. El trabajo que están haciendo. Pues, por ejemplo, Rusia acaba de sacar unos vehículos autónomos. Vehículos blindados. Autónomos, 100%. O controlados por radar o por satélite. Carlos Tocayo. Una pregunta, maestro. He leído, escuchado o visto que hay una parte del mercado que está en liquidez. ¿Se puede ver en algún lado suponiendo que haya liquidez en el mercado? ¿Puede ser que alguien decida en un momento entrar en corto y que todo el mundo se ponga corto? Uf, no te estás explicando muy bien. Quiero intentar entenderte, pero... Hay una parte del mercado que está en liquidez. ¿Qué significa eso? Es que eso no... Defíneme eso. ¿Se puede ver en algún lado? Sí. Si el mercado es un mercado centralizado, puedes verlo. En el Deep of Market o en el Level 2. Suponiendo que haya liquidez en el mercado. Hombre, si no hay liquidez, no hay mercado. ¿Puede ser que alguien decida en un momento entrar en corto y que todo el mundo se ponga corto? Es difícil que todo el mundo haga a la vez lo mismo. Pero, si una persona entra en corto con un banco, un fondo y mete muchos lotes, le empieza a arrastrar y puede originar un efecto dominó, un efecto en cadena. Obviamente. Alejo, llego tarde la sesión. ¿De qué me perdí? Pues unas cuantas cosas, pero el día está soso y aburrido. Bueno, bueno. Te has perdido el máximo histórico del Nasdaq, que está haciendo otro y otro y otro y otro. Lo para. Y un poco de debilidad de la libra, que está flojo, que está un poquito flojita o débil. Y está cayendo un poco. Libra dólar, libra yen es el único trade que yo tengo ahí. Esta semana, de momento, probablemente vaya pagando, porque no he pegado mucho esta semana. A ver cómo cierra el día de hoy. Será mi último día de trading. Todo bastante tranquilo. Pues, lo que digo, Carlos, para ver el tema, por ejemplo, vamos a la bolsa de Chicago. Quiero ver la profundidad que tiene un mercado. Si él es OTC, pues, vas a Data. En Open Interés, aquí probablemente lo puedas ver. Vale, aquí te dice la liquidez que tienes. Aquí lo estás viendo, ¿vale? Esto está en Interés abierto, ¿vale? En Forex. Pero claro, tienes tantos instrumentos. Futuros del euro. Los futuros del euro tiene 693.000 contratos abiertos. ¿Vale? Tienes ese número de contratos abiertos en el futuro del euro. Esa es la liquidez que hay ahora mismo en el futuro del euro. Hoy se han negociado 160.000 contratos. Si quieres ver la profundidad del mercado, ya tienes que abrir una plataforma de futuros, como la que tiene TIC1000 con CQG. Ahí lo puedes mirar, ¿eh? Y pones el futuro y pones el tipo of market o el level 2 y te va a salir cuántas órdenes hay de oferta y demanda en cada TIC del precio. Esto solo va a ser posible con los mercados centralizados, ¿vale? Porque un mercado que no sea centralizado, pues hay muchos sitios donde diferentes piscinas de liquidez, que se llama normalmente Liquidity Pools, que es donde van a parar las diferentes órdenes. En el caso de los futuros de Chicago, solo hay una piscina de liquidez, que es la de los futuros de Chicago. Y por eso podemos observar, como es un mercado centralizado, podemos ver esa liquidez de la que estás hablando, ¿vale? En el Forex no se puede. ¿Por qué en Forex? Normal, porque el Forex es muy grande y hay muchas piscinas de liquidez, los Liquidity Pools. Otro día hablaré de esto. En Bolsa y en esto que la gente defiende tanto que es centralizado y que es transparente y tal y cual, también hay Dark Pools, ¿vale? La gente no lo sabe, pero también hay Dark Pools de liquidez que van por fuera, que están cerrados y que nadie tiene acceso y que nadie lo puede ver en la bolsa de la chica, en productos de la bolsa, productos que también, ¿vale? Eso es otro tema para otro día que si queréis hablamos de eso. También hay Dark Pools, ¿vale? Para que veáis que no merece mucho la pena gastarse mucha energía con eso, ¿vale? El principio. Máster, disculpe, ¿el volumen puede ser una gran herramienta para el mercado de futuros? Sí, a ver, el volumen es actividad. O sea, está claro que esta barra tiene volumen, aquí ha habido actividad. Yo lo tengo claro.